buenos días mis pequeños niños hoy empezamos nuestras clases virtuales desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos ustedes hoy lunes 6 de abril del 2020 empezamos con nuestro valor del mes de abril con el valor justicia semana 1 el tema que vamos a trabajar hoy es el conector y para qué nos sirve el conector y el conector y nos sirve para enlazar palabras o ideas ahora les voy a dar unos ejemplos para poderlos trabajar ejemplo de los conector y que tenemos aquí agua jabón para enlazar estas palabras tenemos que colocar el conector y muy bien colocamos ahora decimos todos juntos agua y jabón muy bien chicos seguimos aquí tenemos lápiz tajador muy bien que el conector le vamos a colocar el conector y seguimos muy bien taza cuchara le colocamos el conector y seguimos como se llama muñeca así muy bien muñeca pelota cuál es el conector que vamos a colocarle el conector y ahora mis pequeños les voy a dar más ejemplos para poder reforzar el tema del conector y observen las imágenes que tenemos aquí vamos a ver qué imágenes podemos relacionar tenemos acá perro cuchara taza pelota gato muñeca ahora vamos a relacionar los dibujos empezamos perro muñeca Taza, pelota, muñeca. Ahora, ¿qué conector le vamos a colocar aquí? Perro y gato. Muy bien, chicos. Seguimos. Cuchara y taza. Ahora, al final, es pelota y muñeca. ¿Para qué nos sirve el conector I? Para enlazar palabras o otras. Seguidamente de este ejemplo que les estoy dando, posteriormente les vamos a hacer llegar las prácticas para que puedan trabajar ustedes con mamá y papá en casita. Recuerda que es el curso de comunicación. Desde aquí les mando un fuerte abrazo. Un enorme beso para todos ustedes. Y recuerden de asearse, lavarse muy bien las manos y no salir de casa. Hasta pronto.